entrada vieja del cruce de hacia asia cabeza de toro la calle en reparación ha llovido y hay unos charcos enormes se ha quedado este vehículo no ha podido pasar de la ruta de la ruta urbana está siendo remolcado por un camión rojo daihaksu controlado han detenido un poco el tránsito en la vía pero aún así fluye sigue el asfaltado en la avenida barceló bávaro y soy juan bautista siempre más tendremos bien y mejor y informado